Ultima, vente a ti hijo de tu perra madre Voy larga, voy larga Voy larga Yo me quedo, me quedo, tengo otra Ultima Muertos 2 de larga Larga, muertos 2 de larga Jaleche para B, jaleche para B Simón, Jason, Simón Larga, muertos No, otro más, otro más, abajo No, 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 no Pura B No tengan miedo de entrar a B, loco Tampoco Ahorita yo aquí voy a andar a 1 medio Muertos 3 Muertos 3, muertos 3 Larga, larga, larga Agarren control de trailer Muerto 1 medio No, me maté el trailer Quedan 2 más, quedan 2 más por Sandbikes Se metió otra vez, se metió otra vez a trailer Otro más, se metió a trailer Loco, vamos a controlar el trailer, loco Muerto, muerto Dos barriles, dos barriles Muerto barril, muerto barril Dos madera, dos madera Dos trocas de medio Larga, larga, larga No, por el medio, por el troca de medio No, me tiró a Termita Puta No, eso fue No, se fue Muerto, ruido No, 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 no No, no, no Creo que como en 2 horas Están en fine range No, larga, no, larga Si, entren, entren, entren Por fine range llega a uno Larga agarra una bala por la troca Sí, 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 sí Nos están encerrando, nos están encerrando Ey, güey, llantas, llantas, túnel, túnel Sí, 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 vamos para Larga, larga, voy para larga La madre, ensucien mi iPod Rampa, larga, dos larga, dos larga Rampa, rampa, rampa Sí, es control Se están metiendo, siempre van dos a larga, loco Dos o tres a larga Muerto el de B, muerto el de B Queda otro más Otro más en medio, tocadísima una ola, loco Ey, está en torre, güey, creo que está en torre Se muere en torre, en torre hay uno No, güey, ¿cómo se metió a torre, loco? No sé, güey, por finding Ya lo venía intentando, loco, hace rato Vamos por A, vamos por A, vamos por A Vamos por A Vamos por A, ¿por qué no viene para A, loco? Estoy en trailer, yo no me puedo salir el trailer No me salgo de trailer No te salgas, no te salgas, chida, quiete Pues, es que estoy chequeando Muerto el de B Muerto el de B, muerto el de B, muerto el de B No, voy a limpiar, voy a limpiar Limpiala, limpiala, limpiala Voy por trailer Tengo otro más en medio, otro más en medio, otro más en medio, güey Tengo trailer, tengo control del traje ¿Otro más? No, de madera, de madera, 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 madera Se mete otra vez, se mete Tocado en A Tocado en A Tocado en A Bueno Agarra la Tiene aniquiladora War Machine abajo Una bala, una bala muerto La B Dos abajo madera Dos abajo madera Se van a meter Se van a meter Se van a meter Maté a uno Agarren, agarren una Jumpla Agarren nada, agarren nada Agarren B Hay otro Tocado en Zabax Tocado en Zabax Muerto, muerto en la hueá Hola si entren entren Entren, entren, entren Tengo control de 3L Tocado en Zabax Muerto, muerto, muerto Rampa, rampa, rampa F*** Va, 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 va Muerto arriba, muerto arriba No, no, juego, no entran las balas Tranquilos No, no, entren, loco, entren, mierda Me cayó comida en mi iPad, wey Jajaja Jajaja Voy para arriba madera, wey Voy para la larga Muerto, uno Jálense, jálense, todos, ve Todos, entren, entren Ven, 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 ven Ven, ven, ven Entren, wey, maté a todo el equipo Todos barril, todos barril, todos barril Todos barril Totin, totin, totin Parca, totin Otro más en B No lo aviente todavía, wey Que traen Predators Estoy bien trailer, estoy bien trailer Ahora sí Vamos por trailer No pasa nada, nomás hay que aguantar un poquillo No, tiene No, tiene aniquilado ahora, loco, no lo vi Nomás avienten un chingo de cosas en B, wey Ahora sí entren, entren, entren Vienen por baños, van a venir por baños No, todos en C, todos en C, todos en C No, en C, en C, hay dos en C No, ok, ok, me cayó, me cayó Sí, sí, me cayó, pero abajo, abajo, no sé, no, abajo, no sé Van a ir por A, van a ir por A Van a ir por A, vamos por C Vamos C, vamos C Que no agárrenme, que no agárrenme Que no agárrenme Entren, está flasheado, está flasheado Y la agarramos, y la agarramos Agárrense, ahora sí, agárrense Fighting, fighting Fighting, 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 muerto, fighting, no, una Me clavó, me clavó, me clavó, me clavó Me clavó, me clavó, me clavó Me clavó, me clavó, me clavó No, por C, por C Le puse una panza ahí No, larga, no, larga Eh, larga el cuartito, larga Vamos UAB Vamos UAB, vamos por C No, hijo de su perro madre Está flasheado, creo Van por jungla, van por jungla ¿Cómo lo agarró tan rápido ese vato? Tengo spawn trap, vamos, vamos Tengo aniquilador No, aniquiladora Buena, buena Ve, 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 ve Buena, buena Limpio, limpio, limpio Buena, loco Ey, no puchen tanto Nomás hay que controlar Rampa, 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 rampa No, en la puta mina, loco Hay que controlar Aparecimos a, aparecimos a, aparecimos a Vamos, vamos, vamos Puse, puse, va No puchen, loco Olvídalo, olvídalo Ya controlen No, jungla, jungla, jungla Son dos, son tres, tres, tres Nooo Voy a aventar el percatrón, cubran No tengo trophies, supongan trophies Yo también, loco, voy a aventarlo No, ya no Nooo, tres abajo, madera, tres abajo, madera Todos abajo, madera Todos abajo, madera Abajo, madera, fuera Abajo, madera, fuera Nah, qué puto Abajo, metal, abajo Madera, madera Ahí no en torre, güey No le bajen ahora, eh, no le bajen Eh Muerto, barril, muerto, barril Tras, barril Hay que quedarnos acá arriba, no? Tres, labia Otro más, tengo, otro más Uh Aguas, 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 güey Nos hacen triple cap No, 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 no El puto lag no sabría El puto, güey, siento No, 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 no Muertos los dos Muerto, muerto otro Muerto otro Te queda otro más ahí, loco No Dos, tres, medio ¡Dos por medio, dos por medio! Tres, medio Aguas, aguas, aguas Tractal, tractal ¿Me escucha? No Buena, 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 buena Entran, 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 en la en punto Entran, en la en punto Todos gastos, todos gastos Van para abajo, granis, dos, tres, tres, tres Abajo, granis, tres abajo, granis Hay uno arriba de granis, bajo uno Otro abajo, dos más, dos más Muerto, muerto, muerto No, otro más, no, otro más arriba de granis No, otro más arriba de granis, tropa, granis, tropa Me plasieron por el medio Son dos, son dos, son dos, hay otro, hay otro Por roto, por roto, por roto, wey Uh, me hizo mierda de roto, loco De roto, medio, medio, se en esquina, se en esquina de roto En esquina de roto Sí, 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 se en esquina de roto No, me, se en esquina a la cajita ahí No, a la esquinita, wey Una bala, buena Buena, 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 bueno La juega en la siguiente, wey No, por caja, por caja Siguiente, siguiente, siguiente Tocado, eh, bueno Buena Aquí hay uno en la esquinita, wey Muerto No, en la esquinita de gramas, wey Buena, buena Muerto 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 Entrando Entrando Vienen todos por gas Dos Tengo dos gas, tengo dos gas, tengo dos gas, tres gas Tocados, tocados, muerto uno Quedan dos más, quedan tres más, tres más ahí tienes, wey Una más, una más Una más, una más Hey, los que están aquí ya juegan la siguiente, ya juegan la siguiente Muerto, muerto, muerto La siguiente, la siguiente, ya vienen por aquí Tanque de, de nosotros Muerto Muerto, 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 muerto No, adentro, adentro Me voy, parca, me voy Muerto uno, no, queda otro más Sí, 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 tardamos en rotar, tardamos en rotar No pasa nada, no pasa nada Tanque, tanque, barrigles, tanque, barrigles, idl Barrigles, idl, barrigles, idl, barrigles, idl No, adentro, son dos, loco Uno está en una bala Dos delis, y barrigles Estamos bien locos, loco ¿Está bien, vivo? ¿Uno en su ranche? Muerto Entré, entré, entré No, queda otro más picaculos, loco No, deli, qué mala suerte, loco Deli, deli, te salte, te salte Una bala, una bala, una bala, una bala ¿Pueden cubrir o qué pedo? Vamos, enfóquense Están flasheados en el punto Están flasheados en el punto muerto otro muerto 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 ahora si vamos a la siguiente cuiden la siguiente siguiente por roto por roto queda otro más roto muerto 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 cajas muerto cajas una bala en el punto tiene maquinidad de guerra me lo chingue me lo chingue no otro más queda otro más alguien tiene flashbangs ahí dentro alguien tiene flashbangs si tienen flashbangs que no tienen trophy muerto 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 me va a agarrar el carro wey estoy muerto no de medio de por roto por roto por roto muerto dos muerto dos quedan dos quedan uno más ya jueguen por grama jueguen por grama si no podemos entrar ahí si que anda marisa que anda papi simón ya tenemos el respawn loco buena 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 hey te guía uno por cajas uno por cajas 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 no muerto cajas muerto cajas muerto cajas ya tengo todo tengo todo tengo el extract deli 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 no me flashearon ese es el muero no quiere petite por deli por delici por delici muerto dos muerto dos muerto всё no cambien mucho el respawn wey ¿Cómo no cambian tanto? Arriba de gramas, arriba de gramas Muerto Buena Me tiraron flash, flash y termita Flash y termita Métete, 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 métete ¿Me estoy aguantando aquí? Por deli, por deli, por deli Dos, deli, dos, uno más, uno más deli No, loco, me bajó No, una bala el cabrón en la esquinita Ahí lo tienes, güero, buena Buena cabrón Entren, entren, entren Bueno, que se quede ahí el vergatrón, ¿no? Si no, yo no lo voy a conectar a la grama A mí también, no, a mí también Tocada un deli, tocada un deli Vamos por torre Ya muteé al parque porque está metiendo mucho ruido Gracias Hasta abrir, loco ¿Abrir? Muerto el de abajo Buena, buena, buena Tienes otro más ahí Raven, lo tienes ahí Buena Cambió el spawn No, loco, me quise tirar a humo, loco Mateo, triples ya, Mateo, triples en triples Vamos, vamos Está dentro del punto, pero Tocado, tocado Amarillo, amarillo En la parte rota Vaya, rotando, vamos, rotando Han cambiado el spawn, creo Cubra el muro, cubra el muro Van por amarillo Muerto uno Queda otro más Vamos al plazurero, el de muro, loco Muerto Está en la esquinilla, güey Está en la esquinilla ¿Lo ves? No, chaper, no, chaper Van por amarillo Otro más, otro más Tocado Un carro verde Un carro verde Carro verde, Simón Muerto ese Estoy con pistolita, ya no tengo balas Muerto ese también Eh, uno, uno va a querer entrar No, mataron, loco Van a entrar, van a entrar No, loco Van a tirar esa mierda, loco Siguen, siguen ahí En el basurero, basurero, basurero De fondo No está en refrigerador Ya no tengo balas tampoco, güey Vamos, sí, vamos, sí Ahí te un flashbang, loco Está flasheado No, uno en la esquinita, uno en la esquinita Muerto, muerto, muerto No, mataron Mátalo, mátalo Muerto, muerto, muerto Muerto, 2, muerto, 2 de esquina Muerto, 2 de esquina Métanse a punter Uh, el pinche perro de la mala suerte, güey Este perro es mala suerte Tengo dos por chopper Tres por chopper Tengo tres en medio Eh, carnicería, carnicería, carnicería Ya está arriba, top Ya está top carnicería Top carnicería, hombre Uno en medio, uno en medio Muerto Muerto, muerto Por roto, por roto, por roto Por roto, por roto Te ve, ya, por atrás Por atrás de carnicería Ya atrás, por atrás de carnicería No, mató Está tocado en la zona Uno en medio, uno en medio Una bala, uno en medio Una bala Muerto, carnicería, muerto Va, eh, va para... Va para... Mercado Arriba, eh No, top, bueno No, loco No, uno camión Se spama, loco ¿Tres? Contacto, canami Muerto 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 Buena, buen control, buen control Dos larga, dos larga Todos larga, todos larga Todos larga Todos larga Si, 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 todos larga Queda otro más Muerto, muerto Muerto, no, larga Otra más, el largo Muerto Buena, otra más, otra más Me quiero, otra mitad, me quiero, otra mitad O larga, o larga Muerto, muerto Güey, me voy a sacar la nuclear, eh Medi, tres pisos, medi, tres pisos, medi, tres pisos Me voy a sacar la clase Eh, sí, es cierto Medio y triples, eh, medio y triples, medio y triples Triples, triples, van por triples todos Van a rotar por triples, loco Medio, medio, medio ¿Triples? Vayan ya al siguiente, vayan ya al siguiente, vayan ya al siguiente, vayan ya al siguiente, güey Ay, Dios mío, triples Mate a uno, güey Güey, van por triples dos Por el patio de triples Vayan ya al siguiente, con ese ganamos, con ese ganamos, con ese ganamos ¿Veis conmigo? Vayan, conmigo Vayan, conmigo Vayan, conmigo Muertos dos No, me robó esa roba La fuerza ya Venga 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 Venga, venga Venga, venga Venga Güey, que pedo, dioces Luego, mira, que pedo, yo Gracias por ver el video